¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Después de mucho, 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 pero mucho tiempo, he decidido volver a grabar. No he grabado nunca porque no he tenido tiempo, tampoco he tenido ideas. Y bueno, pues obviamente yo soy una persona que a mí no me gusta grabar vídeos si no tengo ideas. Y nada, pues hoy os voy a enseñar unas compras mangas que hice ayer. Os voy a enseñar tanto las que hice ayer como las que hice en los meses anteriores, ya que nunca lo enseñé. Y bueno, pues quiero enseñarlo. Y realmente son bastantes y nada, no me he creado mucho y os lo voy a enseñar. Bueno, primero vamos a empezar con lo que compré el mes pasado, o dos meses atrás. Primero, por ejemplo, vamos a empezar por este, que es El Chico del Súper. Es un tomo único de Tomodomo, es un yaoi, todavía no me lo he leído. Pero me encantó tanto lo que es el dibujo y todo. Y bueno, es un poquito fuerte ahora que lo estoy viendo. Bueno, mirad aquí un poco. No sé si estará viendo bien porque tengo la cámara trasera y no sé. Y bueno. Siento que va a estar bastante bien, no me lo he leído, no os puedo comentar mucho sobre esto, pero creo que va a estar bastante bien. Por segundo tenemos otro yaoi, que este sí que me lo leí, que es el de Twilight, que es de Kodai. Es el primer tomo que hizo esta editorial, vale, 9,95. Y es precioso, o sea, el título no tiene nada que ver con lo que trata, vale. O sea, son dos estudiantes, que uno de ellos pues le gusta, uno de sus compañeros, se empiezan a hacer amigos, tal. Y bueno, luego resulta que al otro amigo a él le gusta. Pero claro, él no sabe si se lo dice de la manera que él lo siente o de otra manera. Luego cuando crecen y tal, lo que es el amigo tiene un accidente. Y claro, pues él lo está cuidando, etc. Y bueno, he hecho muy mal explicando, pero creerme que os va a enganchar desde el primer capítulo. Luego también tenemos la edición especial de Haikyuu, que compré el 1 y el 2. El 3 y el 4 que han salido, no me los compré porque ya era demasiado dinero lo que me compré. Y bueno, el primer tomo que era especial, no sé si aún lo seguirán vendiendo así, pues viene con este mini cofre. Que viene con el 1 y el 2. Y bueno, pues tenemos aquí, este es el primer tomo. Y aquí tenemos el segundo tomo. Bueno, los quiero continuar todos, la verdad. Y bueno, voy a enseñar un poquito el dibujo. Por ejemplo, este mismo. Como digo, no sé si se estará viendo muy, muy, muy bien, no tengo ni idea. Pero bueno, os enseño así un poquito. Y la verdad que están bastante bien. También me compré los tres primeros tomos de Guardianes de la Noche, de Kimetsu no Jeiba. Ya que nunca los había tenido. O sea, el anime me los sigo y todo, pero los mangas nunca me los compraba. Ya que soy una persona que si yo no encuentro el primer tomo, o el segundo, o el que sea, yo no continúo el manga. Que debería hacerlo así, porque por ejemplo, no está el primero ni el segundo, ya está el tercero. Pues puedo comprarme el tercero, el cuarto. Este sí, bueno, solo el primero, el segundo, tenerlos. Pero soy una persona que no me gusta. Solo tengo el uno, dos y el tres, y es que los demás no los encuentro. Creo que empiezan a partir del octavo tomo, o del sexto, y pues no. O sea, tenemos el primero, el segundo, y el tercero. Y nada, lo que vayan saliendo los demás, o van a hacer otras impresiones, pues me los compraré. También me compré el primer tomo de Jerry Chin Peaks Club. O sea, vale 8.50, igualmente sale aquí. O sea, realmente necesitaba tener esto. O sea, el primer tomo que sale es el OVA único que hay, que puedes ver por internet. Esto trata del primer OVA. Y nada, no quiero enseñar mucho, porque esto es demasiado hardcore. Y bueno, por ejemplo, no, así que... Uy, coño, no se puede enseñar una página normal. No puedo enseñaros nada, es que es demasiado... Oh, mira, este, esta escena fue la mejor, a mí me encantó. Y nada, o sea, lo recomiendo. Y ahora sí, empezamos con las compras que hice ayer, si no me equivoco. Pues como no, me compré el segundo tomo de Jerry Chin Peaks Club, que salió hace no mucho. Y obviamente lo tenía que tener, ya que todavía no me lo he leído, porque no tenía tiempo. Ya después de aquí ya continúa. De aquí es todo nuevo ya, así que nada. Me lo leeré, a ver qué tal. Espero que me deje con ganas de más. También me compré, me llamaréis loca, llámadme lo que queráis, pero me compré el tomo 1 de One Piece. Quiero empezar a coleccionar los tomos de One Piece. Nunca los he coleccionado, mi hermano los coleccionaba, pero los llevo a vender todos, porque, no sé. Y nada, pues me compré el primero, que hay una tienda aquí en Madrid como que es de segunda mano. Son de personas que venden sus cómics, figuras, etc. Y nada, pues por 1,50. Porque no lo encontré en otro sitio por 1,50. Está usado, sí, pero se conserva muy bien. Y bueno, me pillé el primero. El primero siempre se va a encontrar por 1,50. Si lo encontréis por más, no lo compréis, porque os están timando. Porque lo podéis encontrar por 1,50. Y nuevo también, no tiene que ser semi nuevo. Y nada, sé que son muchísimos tomos, pero, como digo, todo poco a poco se puede. Y mi hermano creo que tiene alguno que otro. Lo que tiene 2, 3, 4, no sé hasta cuál tiene y me los va a dar. Así que es algo bueno. Bueno, aquí también, que es de segunda mano, me compré Miss 3 Fortune. ¿Qué es este? Realmente, no sé. O sea, realmente vale 7,95. Ya creo que me costó 6 euros, si no me equivoco. Y nada, pues lo quise comprar. ¿Por qué? Porque el dibujo me recuerda mucho al de Pichi, Pichi, Pichi. Y nada, ya que son tomos únicos, pues me gusta tenerlos. Ya que solamente es un único tomo que se va a conseguir. Y nada, eso sí, es un manga bastante viejo porque en la hoja se nota que es un manga viejito. Pero bueno. Ahora comenzamos con otro. Que es Nitsume. Ni idea. Yo todas las novedades que desde ya hoy, y encima son tomos únicos, o que tengan uno, dos o tres capítulos, me los estoy pillando. Y nada, realmente no tengo ni idea de qué va, tampoco me lo ha salido, ya que fue ayer, trabajo, o sea, no he tenido tiempo de nada. Pero me lo quiero leer. Siento que va a estar súper, súper bien. Y nada, mira, me sale la primera portadita, sale así. Pero sigo pensando por qué no lo hiciera un tipo póster, porque te hace un póster, pero no. Y nada, no puedo decir mucho de qué te cae, porque no tengo ni idea. Pero realmente presiento que va a estar bastante bonito. No sé si por lo que se esté enfocando lo estaréis viendo bien, si no, perdonadme. Y nada, ahora empezamos por los dos últimos, los dos últimos son de Tokyo Revengers, como no, el tercer tomo de Tokyo Revengers, como no, bien. Y nada, o sea, pensaba que ya en este tomo ya iba a comenzar lo que, lo que la pelea de Balala, o como se pronuncia, no tengo ni idea, no me matéis, por favor. Y nada, o sea, termina justo cuando van a empezar con la pelea. O sea que el próximo tomo, el cuarto tomo, nos espera trágicas batallas, sucesos, muertes. Yo creo que lo voy a pasar fatal, no, lo siguiente. Y pues nada, como sabéis, viene aquí Takemichi, en la otra parte viene Maiki. Y pues nada, mira, ay, mira que cuqui, Maiki de chiquitito, es como si nada, con dulce. Y nada, os lo enseño así un poquito. Y nada, eso sí, ver aquí a Draken Calvo, me hace mucha gracia, no sé, me parece un meme. No, pero está bien, tampoco me lo he leído, como he dicho, no tengo tiempo. Y luego me compré algo que me hizo muchísima ilusión, si sois de Madrid, si habéis ido a la Otaku Center, o no habéis ido, ir. Que ahora están poniendo como mangas y o especiales que son edición japonesa. Yo me compré este, también está el primer tomo de Tokyo Revenge edición japonesa, no me lo pillé porque no lo quería. Me lo compraré posiblemente. Me compré este, esto es como un especial, que no sabía cómo explicaros que es el especial que hicieron cuando ellos se vistieron, por así decirlo así un poco de gala, y etc. Vamos a ver, esto es como un especial, hablo de hablar un poco de ellos, hay bocetos y ese tipo de cosas. Esto era lo que yo quería decir, esto. Pues nada, o sea, costó, me costó 16 euros. O sea, a ver, barato no es, porque a ver, es edición japonesa, sabéis que todas las ediciones japonesas van a ser más caras. Como dice, barato no es, pero tampoco me pareció demasiado caro. Ahora aquí tenemos los bocetos de los mangas. Que hicieron. Y nada, o sea, como ya tenéis este, tenéis también el primer tomo de Tokyo Revenge, también hay otros de Jujutsu Kaisen, no sé si había alguno otro más, no me lo recuerdo, no sé si había de Kimetsu no ya iba, creo que también estaba el primer tomo en edición japonesa. O sea, una pasada, o sea, lo recomiendo muchísimo a los que les guste el coleccionismo japonés y todo eso, lo recomiendo mucho al 100%. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que deis like, compartáis y os suscribáis. Y si os ha gustado, queréis algún otro temático, lo que queréis, dejadme en los comentarios que yo acepto cualquier pedido, perdón, ya que estoy sin ideas últimamente y bueno, pues se me ocurrió hacer este vídeo ya que tenía bastantes mangas. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao.